Elías Tormo decía en 1902 que esta era una obra pensada para tener la gloria en las manos y cuando uno la tiene así en las manos como la tengo yo, puede entender muy bien por qué. En un pequeñísimo tondo se está incluyendo toda una representación celestial cuyo centro absoluto es la Virgen María en el momento de ser coronada en el cielo y acompañada desde los cuatro evangelistas que están escribiendo y tomando buena nota de lo que está ocurriendo y acompañada por un conjunto maravilloso de santos que podemos reconocer luego en retablos importantes de los Juanes, tanto de su padre de Vicente Masip como Juan de Juanes. Es una obra que atribuimos desde principios del siglo XIX a Vicente Masip pero que sin duda cabe preguntarse por la participación de su hijo, del gran pintor de esta dinastía y uno de los grandes pintores españoles del siglo XVI, Juan de Juanes. Y uno va reconociendo el dulce rostro de la Virgen acompañada por Dios Padre y por Jesucristo en algunas de las inmaculadas de los Juanes. Y el San Francisco de Asís con un Cristo crucificado, un detallismo y una precisión realmente muy bellos como lo es la aplicación del oro. Una manera de pintar muy medieval pero que va a permanecer a lo largo del siglo XVI en muchos de los pintores españoles de la época, precisamente para significar esta divinidad de los santos y vemos también que va apareciendo prácticamente acompañando la vestimenta o parte de los objetos. Podemos ir reconociendo desde San Bernardo, San Francisco, San Jerónimo, San Vicente Ferrer, un santo tan característicamente valenciano, señalando hacia el cielo con el dedo índice, muy característico. San Ambrosio, dirigiendo su cabeza hacia lo alto y que es la misma figura que aparece en el bautismo de Jesucristo de Vicente Masip que se conserva en la Catedral de Valencia. Y vemos al rey David, a María Magdalena, a Santa Inés con el Cordero, también a San Juan Bautista. Es un elenco perfecto y muy elocuente de todos los santos muy característicos de la pintura de la familia Masip, de los Juanes, tanto de su padre como de él mismo. Y realmente, en estas dimensiones y con esta delicadeza, es un únicum dentro de la pintura valenciana del siglo XVI porque, como digo, aunque muchos de estos santos los podemos ver luego en obras de gran tamaño, no conocíamos una faceta de casi miniaturista que podemos encontrar, sea Vicente Masip o Juan de Juánez. Hay ejemplares de pequeñas dimensiones en predelas, pero no conocemos ningún otro tondo con estas características como lo que encontramos aquí. Posiblemente estaba encajada la obra algún mueble, algún oratorio, alguna capillita privada. No sabemos muy bien para dónde fue pintado. Sabemos que llega a las colecciones reales ya muy tardíamente, en 1829, cuando, por intermediación del pintor del rey, Vicente López, propone esta compra para que su majestad, Fernando VII, la asume a sus colecciones reales. Y luego pasa al Museo del Prado, donde en muy pocas ocasiones ha debido de estar colgada, si alguna vez lo ha estado. Y ciertamente uno lo explica por esta cercanía que uno precisa y que realmente es difícil si se cuelga normalmente en la sala. Después de la cuidadosa limpieza a la que hemos sometido la tabla para poder exponerla, redescubrimos, como digo, un ejemplar realmente único de la pintura valenciana e incluso de la pintura española. Y la vamos a poder disfrutar para la exposición de la belleza encerrada y quizá después dentro de las salas de la pintura española del siglo XVI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!